Este 7 de abril, en sesión ordinaria, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió designar al abogado Juan Francisco Ceballos Silva como director de la Delegación Provincial Electoral de Los Ríos, quien deberá organizar la gestión del Consejo Nacional Electoral en su provincia, administrar los bienes, el presupuesto asignado para su funcionamiento y los recursos humanos, además de prestar todas las facilidades para el funcionamiento de la Junta Provincial Electoral. Elecciones 2019, confianza y participación en democracia.